¡Eso! ¡Chuchu! ¡Compare! ¡El baño! ¿El baño? ¡Ah! ¡Esa portita ahí! ¡Ya, ya! ¡Chau! ¡Eh! ¡Sí, pero yo! ¡Sí, pero yo! ¡Eso! 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 ¡Tiene que haber otro baño en esta casa! ¡Eso! Hay un montón de puertas. No creo que hay un solo baño para toda la casa. Aunque de esta gente se puede esperar cualquier cosa. Llorando. ¿Nicolas? Hola. Yo vine a una fiesta aquí de acá arriba. Me invitaron. Y me dieron ganas de ir al baño. ¿Sabes dónde está el baño? Ahí. Ahí. Gracias. Permiso. Digo, le has venido a una fiesta en mi casa. ¡Pieter, Peter! ¿Sabes a dónde se fue mi Nico? Se fue al Ñoba. Allá. ¿Ven? Sí. Joel. Mi amiga Yanet me está llamando. Ahorita regreso, ¿ya? Ya, ya. Espera. Sigue bailando. Pero no me dejes solo. Viene rápido. Ahorita vengo. ¡Qué alivio! Hola, Nico. ¡Ey! Verónica. Verónica, claro. ¿Vas al baño? No. ¿Entonces? Vine por ti. ¿Por mí? Nico, es que me gustas mucho. ¿No te habías dado cuenta? Bueno, yo no soy muy... ¡No te habías dado cuenta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no! Pues no, si no me dejan contar de mi manera no les cuento nada Ya, 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 ya Nico se me acerca Me mira fijamente a los ojos Y en eso ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? ¡Me dio un beso en la boca! Si ya sé, feliz fin del mes, es lo máximo